La Coordinación de Escuelas Municipales de Loja aprovecha que los estudiantes reciben clases virtuales para cumplir labores de mantenimiento y adesentamiento en cada uno de los establecimientos educativos regentados por el ayuntamiento local. Ahora mismo intervienen en la Escuela Ecológica ubicada en el Centro Integral de Residuos Sólidos. Estamos en el cambio ya de los tumbados de cada uno de los salones de clase, el material que se está utilizando es el ginsu, estamos pintando todos los techos y el piso con cerámica que también ha sido colaboración de padres de familia y así vamos haciendo las cosas con un trabajo en equipo con padres de familia, docentes. Esta es la quinta institución municipal en donde se ejecutan trabajos para mejorar su infraestructura, luego será el turno de la Escuela Borja, Héroes del Cenepa y Ángel Felicísimo Rojas. Para que todas, absolutamente todas las escuelas queden como se dice al 100% ya en cuanto a su infraestructura y en el momento que sea de retornar a clases, más bien todo sea en ese ambiente de calidez y de armonía dentro de cada una de las escuelas municipales. En esta entidad se educan 135 estudiantes. Mientras las clases presenciales sigan suspendidas, continuarán las tareas de adesentamiento, mejoramiento de áreas verdes y juegos recreativos para mantener en óptimas condiciones estos espacios.